En el Senado procesan la nueva Ley de Derechos de la Niñez, para ampliarnos la información ya está en la línea Leticia Robles de la Rosa. Hola Leti, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo tu teleauditorio. Pues estamos a unas horas nada más Arturo, de que todos los integrantes de las comisiones unidas del Senado que procesan la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes conozcan el dictamen que todavía en este momento están en la fase de la última redacción o la redacción definitiva a presentarse. Este dictamen Arturo Teleauditorio será entregado mañana a las 11.30 de la mañana para que el miércoles a las 11.30 las comisiones unidas puedan someterlo a la consideración y a su votación. Arturo, te comento que de acuerdo con el reglamento interno del Senado es forzoso que los dictámenes se conozcan al menos con 24 horas de antelación. Por eso se necesita conocer entre el martes para que se apruebe el miércoles. Y hoy en la mañana los presidentes de los órganos de gobierno del Senado, tanto Luis Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva, como Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantaron que están los planes de ellos que sea el próximo miércoles mismo, después de que las comisiones unidas aprueben el dictamen, pues que se pueda pasar al pleno en una sesión extraordinaria. Bueno, extraordinaria no porque vaya a ser en un periodo extraordinario. No, es extraordinaria en el sentido de que no estaría programada oficialmente la sesión, sino que dependerá de que las comisiones unidas concluyan la aprobación. Si hay tiempo, entonces Barbosa convoca el pleno y este mismo miércoles se aprobará. Ahora, te comento también que el plan original de las comisiones unidas, que se apruebe el jueves. El problema, Arturo, del auditorio, es que hay comparecencias de secretarios de Estado el jueves. Y eso, bueno, pues lleva entre cinco o seis horas al pleno y por eso se reducen mucho los tiempos. Pero bueno, el asunto es, Arturo, del auditorio, que ya está el dictamen en el 99% construido, que trae este dictamen, como lo informamos en su oportunidad. Bueno, hay una prohibición para que los niños estén obligados a casarse. Es más, aunque se quieran casar entre ellos o con adultos que digan yo quiero casarme, no, pues ahora no se pueden casar si no han cumplido los 18 años. Es más, recordemos que ahora lo pueden hacer con el permiso de los padres, pues ahora tampoco se va a hacer. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que algunos traficantes de personas utilizan esta figura del matrimonio, pues para hacerse del poder de menores y someterlas incluso a la trata de personas. También hay una prohibición para que ya los padres de familia dejen de utilizar a los menores de edad como rehenes en los procesos de divorcio. También hay una disposición para que los pequeños jornaleros, por ejemplo, los chicos, los niños, las niñas, que se movilizan constantemente en territorio mexicano, también sean considerados como migrantes y que sean protegidos por la autoridad. Y otra de las aportaciones que tiene esta ley es que se elimina la figura de albergues y se crean los centros de atención que van a estar vigilados por los tres niveles de gobierno. Se establece muy claramente que le corresponde a cada uno, pues para que no se repitan casos dolorosos como los que hemos conocido en las últimas semanas, Arturo. Claro, también llama la atención que van a agilizar los trámites para las adopciones. Así es, Arturo, se van a agilizar porque el principio es que el Estado es el responsable de la niñez. Y por lo tanto, los niños se les tiene que respetar su derecho a vivir en familia. ¿Y esto qué significa? Que los pequeños que no tienen una familia natural y que viven en los albergues, bueno, ahora se va a procurar que vayan a una familia nuclear, que sean adoptados, que tengan papá, que tengan mamá o que tengan una pareja que los pueda crear, que los pueda crecer, que los pueda enseñar, que les dé valores, que tengan cariño de familia. Y por eso también una de las innovaciones que tiene esto es que en los centros de atención a los menores ya no van a poder vivir tantos años. Recordemos que actualmente los pequeños pueden entrar de meses de nacidos y salir hasta los 21 años de edad. Ahora ya no se va a permitir esto, Arturo. Se va a forzar a que los niños estén en familias. Por eso se va a agilizar los procesos de adopción. Claro. Leti, platícame así rápidamente el tema de transparencia. Sí, también, Arturo, esta mañana, bueno, el Senado y la Cámara de Diputados habrán firmado ya un compromiso con la sociedad organizada, con transparencia mexicana, para que se sometan a lo que se llama la dinámica del Parlamento Abierto, es decir, que va a haber una completa transparencia, una mejor forma de comunicar los resultados que tienen, de comunicar las cuentas que tienen, cómo gastan el dinero. Y todo esto, Arturo, en el marco de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asume el próximo miércoles la presidencia de la Alianza Internacional del Gobierno Abierto. Y bueno, esto compromete a México en muchísimo. ¿Por qué? Pues porque nuestro presidente de la República tendrá que ser ejemplo en el país y a nivel internacional. Esto es auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Tiene que ser ejemplo de que en México hay transparencia de información y hay un buen mecanismo de reiniciar de cuentas. Ok, Leticia, pues te agradezco mucho tu información. Estamos al pendiente de lo que suceda allá en el Senado. Gracias, Arturo. Muy buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.